La edición del 27 de julio de la ABC Escolar es muy especial, porque las páginas de tu diario amigo llegarán a todo el país dentro de una bolsa reutilizable de tela amarilla, para que los más chicos de la casa aprendan sobre la eliminación del uso de plástico. Esta acción se da mediante una alianza estratégica entre ABC Color y la empresa Yerovia Orgánico en el marco de la campaña ACTEco. Siempre con la idea de ir reemplazando un poco el uso del plástico, reemplazando, digo, bueno, vamos a poder lograr del todo. Pero bueno, estas son alianzas que suman. Estas son alianzas muy importantes para nosotros. Y bueno, ABC y Yerovia hoy ponen manos del hermoso público menudo ABC Escolar, las ABC Escolar en esta hermosa bolsita reutilizable, las que van a poder usar las veces que quieran. Producimos 11.600 bolsas para que lleguen a todos los rincones del país y a todos los pequeños que usen siempre el escolar de ABC. El ABC Escolar también tendrá un instructivo sobre las bolsas reutilizables, además las láminas interactivas sobre la importancia de su uso. Tenemos en nuestra contratapa justamente informaciones muy interesantes para crear esa conciencia en los niños, en nuestros jóvenes, en nuestros lectores que este martes van a recibir el escolar. También nuestra lámina gigante hace alusión a eso. Sabemos que hay una ley que promueve el reemplazo de las bolsas de polietileno, pero la ley no basta. Tenemos que crear conciencia y desde el escolar ese es nuestro trabajo. En Paraguay rige de este mes la ley de promoción de la disminución del uso de plástico polietileno y ABC Color, comprometido con la construcción de una sociedad mejor, no está ajeno hasta importante cambio. Exigí tu bolsa gratis este martes con tu diario.